¡Hola! ¿Cómo estás todos? Mi nombre es Kei y él es Ken. Son japoneses y vivimos en Cancún, México! Aquí trabajamos en una empresa japonesa de fotografía y turismo. Acabamos de comenzar nuestro canal de YouTube y nos gustaría saludar a todos. ¡Hola! Todavía estamos aprendiendo español. Así que, por ahora, nuestro canal estará principalmente en inglés y japonés. Pero prometemos que intentaremos hablar más español a medida que avanzamos. Así que, esperamos que todos puedan apoyarnos. ¡Por favor! ¡Y muchas, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Te amamos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Ken! 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 ¡Soy Ken!